Mis hermanos amados, ¿cómo están? Buenos días. Mañana fresca, en este día lunes 22 de abril del año 2024, con la bendición del Señor, iniciando todas nuestras actividades y sabiendo que en manos de Dios todo será prosperado. La palabra de Dios en esta mañana lo comparto en el texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verdaderamente es increíble ser cristiano, porque todo creyente aprende pronto que si él desea ser victorioso como un hijo del Señor entre los hombres de la tierra, no debe seguir las normas comunes de la humanidad, sino precisamente lo contrario. Para estar seguro, se pone en peligro. Pierde su vida para poder salvarla, y corre riesgo de perderla si procura preservarla. Él baja para poder ser elevado. Si rehúsa humillarse, ya ha sido humillado, pero cuando se humilla entonces es enaltecido. Es fuerte todo creyente cuando es débil, y es débil cuando se siente fuerte. Aunque pobre, tiene poder para hacer a otros ricos en el nombre de Jesús, y cuando se hace rico, pierde su habilidad de enriquecer a otros. Todo creyente tiene más cuando ha dado más, y tiene menos cuando posee más. Él puede ser, y frecuentemente lo es, alto cuando se cree bajo, y más santo cuando más consciente está del pecado. Es sabio también cuando reconoce que no sabe nada, y sabe menos cuando ha adquirido mucho conocimiento. A veces hace más por no hacer nada, y adelanta más cuando se queda paralizado. Él es feliz en medio de sus cargas, y conserva alegre su corazón aún en medio de la tristeza. Constantemente entonces, mis hermanos, se revela el carácter paradójico de todo cristiano. Por ejemplo, él sabe que ya está salvado ahora. Sin embargo, espera una gran salvación que ha de ser revelada, y mira gozoso al tiempo de su futura redención. Por ejemplo, teme a Dios. Sin embargo, no huye con miedo de Dios. Dios sabe también que sus pecados han sido todos limpiados, y al mismo tiempo es penosamente consciente de que su carne no mora cosa buena, que tiene que ver con su antigua naturaleza. Finalmente, el cristiano es un ciudadano del reino de los cielos, pero presta su ciudadanía a este tiempo también. Sin embargo, su primera obediencia está al reino de los cielos. Pero también ama a su tierra natal con todo su corazón, y además, ora como Juan Knox. Señor, dame esta ciudad, o si no me muero. Espera entonces con ansia todos los días ser trasladado al hogar celestial. Sin embargo, no tiene prisa en dejar este mundo, y está dispuesto a esperar el llamado del Padre Celestial, porque todo tiene su tiempo. Por medio de Jesucristo, sabe todo creyente que todo saldrá bien al fin, y el cristiano vive en esperanza tranquila de ese triunfo. Por eso, es increíble ser cristiano. Deseamos que las ricas y abundantes bendiciones del Señor estén sobre su vida, con su familia, con su trabajo, en sus diferentes actividades académicas, y que el Señor le bendiga y prospere en esta nueva semana. Verdaderamente es increíble ser cristiano por la gracia del Señor. Soy el presbítero David Cruz Gutiérrez, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana del Buen Pastor en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esperamos sus comentarios, sus peticiones de oración, o comparta y dele un like. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.